¡Vamos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ferro, por su parte, le ganó 2 a 0 a Piazza de Azul, con doblete de Enzo Astiz, quien hizo los tres goles del Carbonero en las tres fechas que se jugaron hasta el momento. San Julián, por atrás, cargaba Elias Gutiérrez, el rebote le queda a Rodrigo Garro, que busca, arco, da el rebote, Barbier, está, gol, Astiz, gol. Municipales viajó a Adeló para enfrentar a Bancario, Gabriel Rivas, sobre el final, volvió a marcar y le dio la victoria a los dirigidos por Gabriel Sensaco. Se trajo tres puntos importantísimos. Pasamos el limpio, entonces, los resultados de una nueva fecha del torneo regional amateur. En la zona número 8, el Fortín le ganó 2 a 1 a Balompié, los goles para el equipo Fortinero, convertidos por Leonardo Benito y Marcos Bonavetti, mientras que para el equipo de Bolívar, quien anotó fue Facundo Iriarte. Municipales, en la misma zona, le ganó 1 a 0, con gol de Gabriel Rivas a Bancario. De esta manera, las posiciones en la zona número 8 son lideradas por los Fortineros, con 7 unidades, Balompié tiene 6, Municipales tiene 4 y Bancario no ha conseguido sumar en lo que va del campeonato. La próxima fecha, para esta zona, tendrá el duelo entre el Fortini Municipales y Balompié, frente a Bancario. En la zona número 9, Ferro venció 2 a 0 a Piazza, con dos goles del refuerzo Enzo Bastis, que está pagando con creces su llegada al equipo carbonero. Por otro lado, fue empate 1 a 1 entre Estudiantes y Belense, el gol para el equipo tandilense lo marcó Mauro Rossi, mientras que para Estudiantes, quien convirtió fue Lautaro Crivelli. Las posiciones, en esta zona número 9, lo tienen a Ferro como puntero con 6 puntos, Belense tiene 5, Estudiantes y Piazza tienen 2 unidades. La próxima fecha, para esta zona número 9, tendrá el partido entre Ferro y Estudiantes y Piazza se enfrentará a Belense. Por la zona número 10, zona que es conformada por 3 equipos, dos de ellos de nuestra ciudad, este fin de semana Embajadores le ganó 3 a 1 a Gimnasia Esgrima. Los goles para el equipo local fueron anotados en dos oportunidades por Luciano Rojas y Nicolás D'Affara, mientras que para el equipo tandilense, quien convirtió fue Ezequiel Zaporiti. Las posiciones, en esta zona número 10, lo tienen al Chaira, a Racing, que este fin de semana pasado había quedado libre con 6 puntos en lo más alto de la tabla. Lo sigue Embajadores con 3, Gimnasia Esgrima de Tandil, no ha conseguido sumar. La próxima fecha, para esta zona número 10, tendrá el duelo olavarriense entre Embajadores y Racing en cancha de Embajadores. Quien quedará libre en esta oportunidad es el equipo tandilense, estamos hablando de Gimnasia Esgrima. El sábado comenzó a disputarse la vuelta de cuartos de final del torneo local 20-23 en primera división. Continuó el martes y va a finalizar este miércoles. Vamos a repasar los resultados de los partidos de vuelta. Racing venció 7 a 0 a Espigas en el partido de ida. El Chaira había ganado 3 a 0 y con un global de 10 a 0 avanzó a semifinales. Por su parte, Embajadores y Ferro en el partido de vuelta, Embajadores le ganó 2 a 0 al equipo de Carbonero. En la ida habían empatado 1 a 1 y en el global el equipo del CEO terminó 3 a 1 y también avanzó a semifinales. Por su parte, Estudiantes y San Martín en el partido de vuelta. Terminaron 2 a 1 en favor de San Martín de Sierras Vallas y todo definirse desde los 12 pasos, ya que en el partido de ida Estudiantes había ganado 1 a 0. Desde los penales, el León Serrano rugió más fuerte en el parque Carlos Guerrero y se quedó con la clasificación. La victoria para los de Sierras Vallas fue por 3 a 1 con una excelente actuación del arquero Santiago Mónaco. Aún resta por disputarse el partido entre Municipales y El Fortín. En la ida, Municipales ganó 4 a 1 y esta tarde, el miércoles 15 de noviembre, se va a estar disputando la revancha. Para el cierre les dejamos la jugada de la polémica. ¿El gol de Ferro fue bien anunado por el línea? Bueno, lo que se cobró acá es el upside de Enzo Suárez que intervino en la jugada. ¿Qué opinan? Se disputaron los cruces de vuelta por la permanencia. Loma Negra perdió 1 a 0 ante Sierra Chica, pero el 2 a 0 de la ida le permitió pasar 2 a 1 en el global entonces para el Celeste. Hinojo por su parte venció 3 a 2 a Luján y en el global quedó 6 a 3 a favor del Albiverde. Loma Negra e Hinojo continúan en primera división. Sierra Chica y Luján jugarán el partido decisivo. Si gana Sierra Chica, Luján descenderá. En caso de que gane el club Luján, habrá una nueva final para conocer quién será quien pierda la categoría. La selección sub-13 de Olavarría cayó 2 a 1 frente a Junín por el partido de vuelta de semifinales. El global quedó 5 a 3 a favor de la visita, quien es finalista de la provincia por un lugar en el torneo nacional de Córdoba. El gol de Olavarría lo convirtió Bautista Vivas. La cámara de Derrabona TV estuvo presente en el Bugglione Martínez para capturar los mejores momentos del partido. Los chicos, aún en la derrota, se fueron ovacionados de la cancha. La cámara de Derrabona TV estuvo presente en el Bugglione Martínez para capturar los mejores momentos del partido de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. El Bugglione Martínez para capturar los mejores momentos del partido de la Comunicación 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 de la Comunicación.